El presidente del Consejo de Participación Ciudadana en la Colonia La Ropa, Carlos Gutiérrez Farías, quien pidió de manera verbal y luego por escrito al gobernador Héctor Astudillo Flores a nombre de varios prestadores de servicios turísticos en dicho balneario la salida de la promotora de playas, celebró que la profepa haya retirado el mobiliario de esta parestatal. En entrevista telefónica, Gutiérrez Farías indicó que no saben si este retiro es temporal o definitivo, pero es bueno porque la imagen que daba el mobiliario a la playa era deplorable. Aunque esperan que el retiro sea definitivo. Esperamos que sea definitivo. De hecho, esa es la solicitud de restauranteros y hoteleros de Ixtapas y Guatanejo, que se retire no solamente de playa de la ropa. El escrito se manejó y se firmó, que es el retiro de todo Ixtapas y Guatanejo, por la misma corrupción que existe ahí, hubo 10 puntos donde quedó muy claro de que no puedes estar sin papeles, no puedes contaminar el medio ambiente, no puedes generar toneladas de basura y sobre todo algo muy importante es que se engañe al turista porque es restaurante, cuando sabemos que no lo es. Consideró que es un acierto de la profepa el retirar a la promotora porque además de no tener la concesión, contamina el lugar. Con respecto al turismo social que llegaba ahí y ahora no encontrará la opción del mobiliario, dijo que estos tienen una alternativa en un restaurante que atiende a todo el turismo con facilidades en costos y todos los servicios. Yo creo que la gran mayoría de los que llegan ahí son borrachos, los pobres no llegan ahí, los pobres llegan al restaurante El Pirata y al Marlin, donde son bien atendidos, son queridos, son cuidados y están muy a gusto porque ahí no hay ni dónde hacer del daño. Y ahí hay curricanes que pasan y los estafan, que ni el cambio les daño. Reiteró que el servicio que ofrece la promotora de playas no es para el turismo social, porque ahí se permite que se ofrezcan productos caros, un lugar donde señaló se estafa al visitante. Ahí no les alcanzaría, pues, si una limonada vale 75 pesos y acá en el restaurante El Pirata hable 80, 90, todo el paquete, ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Y en los restaurantes sí hay baños, sí hay regaderas y sí hay buen servicio. Es un lugar solamente para estafar a la gente. Yo siento que la promotora se estafa al turismo y es vergonzoso que el gobierno del Estado no había hecho nada hasta ahorita, porque ahí es un área de malandros donde hay gran peligro y donde ha habido muerte. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.